¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado, bienvenido, bienvenida a este mi canal donde buscamos cada día ser mejores personas. El día de hoy he preparado para ti un tema que espero te resulte interesante, la verdad sobre el minimalismo, mi verdad, lo que he aprendido, lo que ha significado, lo que representa. Como comprenderás, y yo creo que seguramente has escuchado, el orden y la estructura se aprende desde que somos pequeños. En mi caso, pues yo no tuve esa habilidad y esa oportunidad, pero las circunstancias me han permitido reconocer que soy creativa y que bueno que tengo la posibilidad de pagarle a alguien que me ayude a estructurar y ordenar y eso me facilita mi actividad. Además ya sabes que los escritores somos bastante dispersos. Y bueno, además tengo tres hijos, mi pareja, un hogar y el trabajo, pues no se puede todo, ¿no crees? Todo esto que acabas de escuchar es mentira. Son los pretextos que yo me decía y que justificaban el caos y el desorden. Además, ocultaban una acumulación de objetos que no eran importantes, necesarios ni significativos en mi vida. El día de hoy quiero compartir contigo la verdad en mi vida sobre el minimalismo. Además de que lo pondremos en práctica y observarás el cambio. ¿Que es fácil? No. ¿Que lo disfruté? No en un principio. ¿Que veo resultados increíbles? Sí. ¿Que es la mejor terapia que puede existir? Desde luego. ¿Quieres acompañarme? Comenzamos. A través de poner orden a tu casa y a tu espacio, empiezas a conocerte más. ¿Sí? Como escuchas. A través del orden te conoces. A través de las cosas que has acumulado. A través de la falta del orden de las cosas que has acumulado. Y te cuesta trabajo dejar ir. Cuando ponemos atención en la forma en que hemos llegado a tener tantos objetos, pues sentimos que estamos agobiados. Preguntas importantes para saber qué hacer en cada momento de nuestra historia personal, cuando estamos poniendo orden y que queremos hacerlo de verdad y a conciencia. Hice varios letreros. El primero, en el que estipulé lo que necesito. Y para ello tomé conciencia de cada objeto que tomaba si realmente era necesario en mi vida. Después de eso, elaboré un letrero donde colocaría las cosas que no necesito. Y que al tomarlas y hacer conciencia, un examen consciente, bueno, podría tomar la decisión de que no las necesitaba ya. A lo mejor en algún momento las necesité, a lo mejor las compré por llenar algo o porque creía que eran importantes y ahora estoy consciente de que ya no las necesito en mi vida. Esto es muy importante. Debes ser consciente. Cada vez que tomas un objeto, hazte la pregunta, analízate. Después, lo que me cuesta dejar ir. A lo mejor no lo necesito y estoy consciente de que no lo necesito, pero también estoy consciente que me cuesta dejar ir. Porque me recuerda algo, porque me lo dio alguien especial, porque tal vez pienso que se va a sentir si lo regalo, o porque ha tenido tanto tiempo conmigo, o ha sido parte de una herencia. O sea, la verdad es que puede ser cualquier pretexto, cualquier motivo, pero me cuesta trabajo dejarlo ir por algún recuerdo, alguna emoción vinculada al objeto. Y es muy importante que me tenga muy claro y darme ese espacio para tomar conciencia de ello. Después hice un letrero que va relacionado con lo que necesito, si me es útil, pero que además de que me sea útil, me haga feliz, porque puede ser útil, pero no me hace feliz. No lo quiero cerca de mí. Es útil, pero no lo quiero. Fue una compra necesaria, pero la verdad es que no me emociona utilizar ese objeto. Entonces es muy importante. Este se aplica a la primera, lo necesito, y ahora me pregunto si me hace feliz. Y bueno, lo que sigue es muy sencillo y muy complicado, porque se trata de sacar todos los objetos y dejar el hermoso vacío que es similar al silencio, y nos permite tomar conciencia de que lo que entre será especial. Y bueno, podrás observar todos estos objetos. Todos, son muchos, muchos que salieron de ese clóset que es lo que no necesito, y que por fin tomé conciencia de ello. Lo que no necesito, está clarísimo, lo que ya no debe estar ahí, que ya no me hace falta. Y fíjate qué curioso, porque revisando todo esto, pues me doy cuenta de un letrero, solo puede ser uno mismo quien es capaz de arriesgarse a no ser como los demás esperan que sean. Y bueno, me quedó claro lo que necesito y lo que me hace feliz. Lo que necesito me hace feliz. Lo que necesito me hace feliz. Tres veces me hice la pregunta con cada objeto, y entonces tomé conciencia de lo que me costaba trabajo dejar ir. Que eran varios regalos, varios detalles que tenía acumulados, y que bueno, que me costaba muchísimo trabajo dejarlos ir, pero obvio que ya no era posible seguirlos manteniendo. Y de nuevo observo el lugar vacío que quedó en mi espera, de solo aquellos objetos que deben regresar, que son útiles, que me hacen feliz, que me sirven, pero que a la vez también me dan como fuerza, porque cuando tienes las cosas que te gustan te sientes más seguro y confiado. Pues este ha sido el reto y la verdad ha sido muy interesante, me ha dejado claro que sí se puede. La verdad, pasé toda una mañana con una tacita de café y unas galletitas disfrutando de esta experiencia y quería compartírtela. Esa es mi verdad sobre el minimalismo. Paso a paso, voy avanzando rápido. Te seguiré contando, pero cuéntame tú también cómo vas. ¿Sale? Hasta pronto. Espero que todas estas ideas te sean de utilidad como a mí. Lo único que busco es que entre los dos nos convirtamos cada vez en mejores personas. ¡Hasta la próxima!